Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Guardemos en silencio este amor imposible que funde nuestras vidas haciéndonos hallar este amor es el alma más y más que aquí gasta y ni el más nos funde más queremos amar Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Desnudos nuestros labios juntas en un centro Baúl de los Recuerdos Sangrando entre las furias con loca tentación